¿Cómo se ha quedado nominado por los premios solidarios? Me avisan que puedo ya gastar entre los 10 de la Argentina, así que me faltaba una nota y la he pedido para que se haga. Lo que venimos haciendo del día 1 de la pandemia, que se viene entregando todo lo que es 20 kilos, 30 kilos de hígado, que eso ya lo sabe todo el mundo, y se está entregando el pan y la lavandina que nos dan de Secretaría de Gobierno, del municipio, y bueno, se va entregando la gente todos los días en distintos barrios y puntos de San Rafael. Sí, se sigue recorriendo, se sigue recorriendo todo, sí, completamente todo, no me quedó nada por hacer en San Rafael. Sí, el sosneado de Colonia Rusa, Jaime Prat, el Real del Padre, todo, punta a punta San Rafael con distrito. Contanos cómo te recibe la gente, qué es lo que te dicen cuando vos llegás. No, bien, bien, ya lo he hecho muchas veces al recorrido, así que ya un reconocimiento, una alegría a la gente, mucho agradecen. Y tenés de todo un poco. Sí, totalmente, lo estamos haciendo, no lo hemos dejado de hacer. Bueno, hasta que esto se componga un poco, mientras se pueda lo vamos a ir haciendo con el municipio. Bueno, sí, justamente José, al principio de la pandemia, llegó con una idea, llegó con la idea de llevar sus achuras a los barrios, y a los distritos de San Rafael, y a eso sugirió, o nos dijo si queríamos, que él repartiera también la lavandina y algunos productos de limpieza que enviaba el municipio. Bueno, nos pareció una buena idea. Y esa buena idea ha llevado a que José se reinvente, que comience con esta actividad, que realmente, aparte de ser una actividad que es su comercio habitual, es una ayuda solidaria que ha hecho José a lo largo y ancho de todo el departamento. Que realmente hay lugares que son muy, muy alejados, y nunca ha dicho que no, siempre ha ido con muy buena predisposición y se ha acercado a cada uno de los vecinos del departamento de San Rafael. Así que más allá de que José pudo reinventarse dentro de su actividad, José es una gran persona que supo cuáles eran los efectos de esta pandemia para gran parte de la sociedad y los pudo acompañar en forma presencial en cada uno de los lugares de nuestro departamento. José tuvo la apertura de venir, proponer, proponer reinventarse, y aparte de reinventar su comercio, propuso ayudar y ser solidario. Por eso es el achurero solidario.